Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Nina Rubin niega que las oportunidades que tiene sea gracias a sus padres Andrea Legarreta y Eric Rubin. La joven de tan solo 14 años ya cuenta con algunas oportunidades en la televisión, por lo que es muy criticada en redes sociales. Cuando un pequeño que es hijo de famoso se integra a las filas de la farándula, lo primero que muchos piensan es que alcanzó su sueño debido a que sus padres le ayudaron, justo como ocurre con Nina Rubin Legarreta, la hija menor de Andrea Legarreta y el músico Eric Rubin. Su reciente aparición en la telenovela Te Acuerdas de mí le ha valido para ser duramente criticada, pues muchos creen que su verdadero salto a la fama tiene que ver con el hecho de que su madre sea la conductora de hoy y su padre el integrante de Timbiriche, lo que le ha ayudado mucho. Sin embargo, recientemente la joven actriz desmintió las acusaciones, e incluso aseguró que en más de una producción ha hecho casting, de la cual no ha recibido respuesta como los demás. Y no tiene nada que ver el hecho de que ella pertenezca a una de las familias más populares de la farándula mexicana. Por lo que durante una entrevista para el medio El Universal, la joven declaró que no siente que por tener padres famosos, obtiene beneficios adicionales a los que su talento le puede dar. Destacó que se ha dedicado a esta misión en la misma forma que otros de sus colegas. No siento que sea más fácil o difícil ser hija de artistas, porque en todos los proyectos he hecho mi audición, ha sido fácil en el sentido de que allí tengo a mis papás para apoyarme y guiarme. Nina Rubín Legarreta también dijo que el proyecto se convirtió en una escuela, ya que antes de ello no había tomado clases de actuación, pero que gracias a esta oportunidad pudo conocer otras facetas de la actuación, como las emociones, tonos o sentidos. Cabe resaltar que la joven también ha participado en películas como Mamá se fue de viaje al lado de su madre, Andrea Legarreta, y en el proyecto La vida inmoral de la pareja ideal en 2016 de la mano de Manolo Caro. Suscríbete a nuestro canal y te espero en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!